¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Minecraft en la versión 1.16.1 y me voy a enfrentar, aquí lo veis, al dragón, Ender Dragon, estamos ya aquí en el mundo del End y listos para destruir todas estas cosas que le dan vida, hace muchísimo tiempo que no me enfrento al dragón y espero sobrevivir, aunque no me lo va a poner fácil, no, 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 no me lo va a poner fácil, yo a él tampoco así que venga, vamos a ello, vamos a destruir todas las cositas estas y vamos a ver cómo continuamos tengo que decir que estoy preparando un servidor de Minecraft que por cierto ya está listo y os lo dejo en la descripción mientras tanto, este combate va a estar movidito, sobre todo por altura, como digo hace muchísimo tiempo que no juego al Minecraft sobre todo, más que jugar al Minecraft, enfrentarme al Ender Dragon, ya que siempre he considerado que es un boss bastante fácil, la verdad bastante fácil, sobre todo ahora en esta nueva versión, ya que como han metido el tema de las invasiones con el tema del invasorador, el vindicador, los del hacha y su prima, que para mí son muchísimo, muchísimo más complicado eso que este boss pero muchísimo, el tema de defender la aldea, por otra parte también es mucho más complicado por ejemplo el otro boss que hay el del Nether, el del, madre mía que me quita toda la vida, es que me quita toda la vida, esto lo han cambiado y eso antes no lo tenía pero vamos, me quita bastante, bastante vida y este pesado que no se va tío, que pesado el Enderman tío que me sigue el novio, pero bueno, pero bueno, pero, madre mía chaval al pixel, me están saliendo los dropchop o como se llame esta cosa, la verdad que no me sé el nombre pero de nada, que me sigue, que pesado tío, que pesado el maldito Enderman, ¿dónde estás? ¿dónde estás puto? ¿dónde? ¿dónde? no lo veo, ah míralo, míralo, míralo el agua, bueno mira, voy a ir a por el chaval, ven, ven, ven crack, ven, pilla, 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 ahí está y, 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 ahí está, ya, uff, muérete por fin hombre, y déjame en par me han traído filetitos que están, están muy bien, en fin, madre mía, este se va a marear el dragón chaval cuánto, cuánto pira, madre mía, está loquísimo, el caso es que me parece que han, han mejorado el tema del boss porque antes eran bastante más fácil, ahora entre que te tiras muy alto puedes morir de caída además yo no tengo nada en las botas, solamente tengo unas botas especiales que te permiten como correr un poquito más rápido y saltar un poquito más, como dos cuadrados pero no mucho más, no mucho más, o sea, las botas mías no tienen tampoco mucha resistencia y si me caigo de una altura de 5 o 6 bloques me hago daño así que imagínate que podría haber muerto perfectamente en la altura que me ha lanzado esperemos que no me siga lanzando y, bueno, lo dicho, las cosas estas púrpuras, que es como el aliento del dragón, ¿no? creo, pues la verdad que quita bastante, bastante vida y además luego me empieza a meter bocados como estos y me quitan mucha vida, no sé, no sé también es complicado darle con la espada en los momentos que está ahí y se me hace un poquito raro, pero bueno menos mal que con un arco encantado con infinidad la verdad que el tema de las flechas no es problema, ¿no? porque algunas veces o fallan mucho o en mi caso, no sé cómo estoy teniendo bastante buena puntería aunque aquí no lo represente mucho pero bueno, dentro que cabe he tenido buena puntería así que venga, vamos a terminar con él la bola esa, no, creía que a lo mejor se la podía devolver pero creo que no, ¿no? en fin, vamos a reventarlo ya de una vez por todas a ver si lo conseguimos y como digo, he hecho una, un server en la 1.16 además va a tener mods y nada, lo tenéis ya disponible hoy mismo ahí en abajo en la descripción este ya está, ¿eh? este ya está, gente este ya está, pilla, pilla, pilla ah, me cago espérate, espérate, espérate vamos a por él vamos a por él bueno, vamos a rodear el tema del fuego este extraño y ahí, ahí, ahí ahora sí le estamos quitando me cago en pero bueno, pero bueno buah, chaval es que está saliendo todo estupendamente a pedir de boca, ¿no? en fin aparte del link del servidor también tendréis un link importante que será el link del del Discord de Minecraft exclusivo para vosotros y así ponernos de acuerdo de quién puede entrar y demás así que nada, también se agradece que os suscribáis al canal y ya es la hora, tío ya es la hora le doy con el arco pero el arco no le hace nada de efecto cuando está así, ¿no? pero la espada sí la espada sí la espada sí ahí está libera al bueno, el N vámonos y ahora miniatura miniatura para el vídeo ahí lo tenemos perfecto pues nada espero que os haya gustado a pillar nivelito se ha dicho y creo que no ha salido mal la verdad creo que no ha salido mal como digo bastante fácil dentro de lo que cabe aunque con la posibilidad siempre de morir por el tema de los saltos que te pegas y nada Minecraft no me ha dado el huevo no sé cómo pillarlo pero bueno Minecraft completado sí señor nada mal en fin aquí termina la serie por así decirlo que estaba subiendo yo en la 1.16.1 que bueno le ha cortado bastante debido al poco apoyo que tenía la verdad que el tema de proteger la aldea es complicada pero bueno muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós